La Unión Europea se arrodilla ante China en busca de salvación comercial, a pesar de las tensiones. La Unión Europea reconoce su dependencia de China y busca desesperadamente aumentar sus exportaciones de alimentos hacia el gigante asiático. El Comisario Europeo de Agricultura, Janusz Goisekowski, hizo una súplica abierta asegurando que el comercio de alimentos no hay límite para las importaciones chinas. Estamos dispuestos a doblar la rodilla ante China para proteger nuestras exportaciones, admitió Goisekowski durante su visita a China. Nuestra esperanza está en satisfacer el apetito chino por alimentos de calidad, desde carne hasta lácteos, agregó en un tono de urgencia, los detalles. A continuación. Voz de la Patria Grande Esta estrategia llega en medio de una creciente tensión comercial entre ambos bloques, con Europa tratando desesperadamente de evitar ser arrastrada por los problemas de otros sectores. Mientras tanto, China, con su creciente clase media, representa una oportunidad dorada para Europa, aunque esto implique jugar a su ritmo. Sin embargo, los analistas advierten que este juego puede volverse peligroso. James Esquelant, presidente de la Cámara Europea en China, advierte sobre un accidente de tren a cámara lenta, refiriéndose a una escalada proteccionista que podría desembocar en una guerra comercial total. A pesar de que toda la Unión Europea registra un superávit de exportación en el sector agroalimentario con China, demostrando su dependencia económica y la urgencia por mantener su posición en este delicado equilibrio comercial, un escenario de alta tensión económica que puede definir el futuro de las relaciones comerciales globales. El clamor desesperado de Occidente ante China, a pesar de la guerra comercial que libra a Estados Unidos con el gigante asiático, la Unión Europea y otros países occidentales se arrodían ante China en busca de soluciones comerciales. La visita del Comisario Europeo de la Agricultura, Janusz Wajibchowski, a China no solo evidencia esta dependencia, sino que también muestra la urgencia por asegurar las exportaciones agroalimentarias hacia el mercado chino. Estamos de rodillas frente a China. Para mantener nuestras exportaciones a flote, declaró Wajibchowski, en un gesto de rendición económica. Esta situación resulta y resalta la vulnerabilidad de Occidente ante las políticas comerciales chinas que se mantienen firmes a pesar de las tensiones internacionales. La estrategia de Occidente se basa en satisfacer la demanda creciente de alimentos de alta calidad por parte de la clase media china. Sin embargo, esta dependencia plantea un riesgo latente, ya que cualquier cambio en las políticas chinas podría tener efectos devastadores en las economías occidentales. El presidente de la Cámara Europea en China, James Eskelund, advierte sobre un escenario peligroso de accidente de tren a cámara lenta, refiriéndose a la escalada proteccionista que podría desencadenar una guerra comercial total. En resumen, Occidente está atrapado en una delicada situación económica, negando a China, mientras se mantiene al borde de una confrontación comercial que podría tener consecuencias globales catastróficas. Una realidad que refleja la complejidad y fragilidad de las relaciones comerciales internacionales en la actualidad. La crisis alimentaria desencadenada por la política de guerra de Estados Unidos en Ucrania es un tema que evidencia las repercusiones devastadoras de los conflictos geopolíticos en la seguridad alimentaria de una región. La intervención de Estados Unidos en Ucrania, sumida en una guerra prolongada y sin sentido, ha tenido un impacto directo en la producción y distribución de alimentos, exacerbando una crisis que ya era delicada debido a otros factores. Factores que afectan al viejo continente. Es por ellos que China juega un papel fundamental y aun cuando le dan la espalda a Biden, reconocen que China los puede salvar. Por otro lado, la inestabilidad provocada por la guerra ha afectado a los mercados y las cadenas de suministro, aumentando los precios de los alimentos. Y además, dificultando su disponibilidad para la población vulnerable. Las restricciones en el movimiento de mercancías y la interrupción de las rutas comerciales han agravado aún más la situación, creando una situación alimentaria aguda en muchas áreas de Ucrania. En este contexto, la política de guerra de Estados Unidos a cargo de Joe Biden ha contribuido significativamente a intensificar la crisis alimentaria, dejando a miles de personas en una situación de vulnerabilidad extrema. Y no solo eso, también dependencia de la ayuda humanitaria. La Unión Europea no quiere arriesgarse. Implora a Xi Jinping, presidente de la República Popular de China, por ayuda, con el fin de mejorar la balanza comercial y generar empleo en el sector agroalimentario. La Unión Europea ha pedido a China que permita la exportación de una mayor cantidad de productos alimenticios europeos a China. La Unión Europea ha solicitado específicamente que China levante las restricciones que limitan la importación de alimentos de la Unión Europea, como la carne de cerdo y la fruta, entre otros productos. Si China no acepta la petición de la Unión Europea, es posible que aumente las tensiones comerciales entre ambas regiones. Esto podría tener un impacto negativo en el comercio y la economía mundial en general. Cuando un funcionario de alto rango de la Unión Europea declara que están de rodillas frente a China para mantener sus exportaciones, es una expresión potente que revela la realidad de la dependencia económica de Occidente. De las relaciones comerciales con China, este tipo de declaración implica que la Unión Europea está dispuesta a ceder en ciertos aspectos económicos para asegurar la estabilidad de su comercio con China, incluso a expensas de traicionar a Biden. Esta rendición económica resalta la vulnerabilidad de Occidente ante las políticas comerciales chinas, las cuales son a menudo vistas con firmes especialmente en medio de tensiones internacionales. China ha demostrado en repetidas ocasiones su capacidad para mantenerse firme en sus decisiones comerciales y para usar su poder económico como una herramienta de influencia en las relaciones internacionales. A pesar de saber que su postura puede tener repercusiones en las relaciones con Estados Unidos, la Unión Europea parece dispuesta a ceder a las demandas de China para asegurar la estabilidad de su comercio con el país asiático, lo que sugiere que están en una posición más débil en términos de negociación y poder de influencia en asuntos económicos y comerciales a nivel global. En términos políticos, este tipo de declaración puede tener varias implicaciones. La Unión Europea es un bloque que prioriza sus intereses económicos sobre otros aspectos, lo cual afecta su reputación. Bailan al son del mejor postor. Son capaces de traicionar a quien sea y como sea para salvar su poder, aunque saben que tendrán repercusiones en las relaciones con Estados Unidos. Pero lo que sí queda en total evidencia es que la Unión Europea está en una posición más débil en términos de negociación y poder de influencia en asuntos económicos y comerciales a nivel global. Y ahora bailarán al son que China les toque. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Prensa Alternativa, Patria Grande Patria Grande Patria Grande